Ah, bienvenidos a mi nueva dimensión, mi nuevo mundo. Bienvenidos a mi nuevo espacio. Bienvenidos al mundo de la maravilla. Tínica sustancia, se disfraza con mucha elegancia. Puedo, puedo controlar. Todo parte de la ignorancia. Tínica sustancia, se disfraza con mucha elegancia. Es algo fuera de este mundo. Tengo que consumirla, todo parte de la ignorancia. Oye, permíteme llevarte a un nivel, a este nivel. A un lugar donde toda tu fantasía se podría hacer realidad. Eso es así. Como te voy contigo, no va a pasar a nadie. Imagínate que estés en un lugar donde puedes tocar las nubes. Con tu mano. Y te vas a ir pormigo, donde yo te llevaré. A un lugar de fantasía, donde pueda ser tu mía. Déjame llevarte a mi cama, a cariño, a darte. ¿Sabes lo que te digo, mami? Hay cosas que hablan, no se trata más. Déjame tocarte, sé que tú no me vas a arrepentirte. A mí me gusta como en otro lugar. Tengo muchas cosas que quiero decirte. Desde hace tiempo yo estaba esperando un momento como este. Poder tenerte en mis brazos y decirte que de ti soy un adicto. La única sustancia se disfraza con mucha elegancia. No se puede sufrirla, todo parte de la ignorancia. La única sustancia se disfraza con mucha elegancia. No se puede sufrirla, todo parte de la ignorancia. Si me metiste por las penas, nina. El lento. Demasiado, lento. Difícil de sacar. Es la boca que me queda chata. Calor. Por dentro. Algo difícil de explicar. Un viaje celestial. Sí. Guau. Una y nueve más. Guau. Y muero. Por un viaje eterno. Al riso de tus pelos. A tu amargo señuelo. Mi misión. Como que algo que me mantiene vivo. ¿Sabes lo que te digo? ¿Quién será? Por un viaje eterno. El centro de tu cuerpo. Por un viaje eterno. Porque quiero tenerlo. Por un viaje eterno. La única sustancia. Se disfraza con mucha elegancia. Que se consumirla. Todo parte de la ignorancia. La única sustancia. Se disfraza con mucha elegancia. Que se consumirla. Todo parte de la ignorancia. Ah. Ja. Alcán, alfa. La maravilla. Junto al rey. Don Omar. Ha sido para ustedes. El rey y el príncipe del reggaeton. Ja. Junto a Nelly. El alma secreta. Flow Factory. Inc. Esta canción es dedicada para todas aquellas personas amantes a la buena música. No se me necesitan. Ajá. No se llaman. Simplemente. Marcando la diferencia. Si me fuera. Entre los que sí cantan. Y los que solamente hacen mímica. Tú sabes, flow factor es la maravilla, junto a Nelly, el alma secreta. Nelly, el alma secreta. Nelly, el alma secreta.